Bueno y vamos ahora con nuestro segmento descontrolado. Si queremos compartir con ustedes imágenes hablando de las imprudencias viales que bien comentaba Axel Cardona recientemente, vamos a ver imágenes de una de las imprudencias que se cometen en el periférico y en horas de la noche con este motociclista, en donde el exceso de velocidad definitivamente es el protagonista en este caso. Vea usted cómo viene incorporándose del anillo periférico hacia el sector de la zona 2 capitalina. Usted puede ver cómo se descontroló por la gran velocidad que lleva en este cruce y prácticamente topó en este bordillo que divide ambas vías y cayó en medio del otro sentido, de los que vienen digamos de la calle Martí, de todo este sector para incorporarse hacia el periférico. Pero vea usted cómo se detiene. Veamos primero. Allá usted puede observar cómo viene el motociclista a alta velocidad, pierde el control en ese momento cuando topa prácticamente en este bordillo, lo cual hace que obviamente se quede prácticamente derrapado. Pero acá provoca este accidente en donde usted puede observar que son varios los metros en donde salió revirada prácticamente esta motocicleta y los dos motociclistas quedan tirados en el asfalto. Uno de ellos nada más tenía colocado el casco, el otro no. Esta es otra de las situaciones que también se hace el llamado para que se tome muy en cuenta. Acá puede ver usted, solo la persona que está señalada tenía el casco, la otra persona no, no tenía puesto ningún casco de seguridad. Y pues esto viene a ser una de las situaciones que comúnmente vemos que ocurre. Recordemos que en estos días también ha caído cierta llovizna, cierta lluvia en algunos sectores y el pavimento se pone resbaladizo. Y aún no fuera así, no es un lugar para estar haciendo este tipo de situaciones en donde se incrementa la velocidad más allá de lo permitido, provocando este tipo de accidentes. Así es que el llamado para tomar todas las precauciones del caso, esto es solo uno de los tantos ejemplos de lo que ocurre. Y le agradecemos a la Municipalidad Capitalina por brindarnos también esta información para poder compartírsela con ustedes en esta primera emisión de Noticias 7.